saludo mi gente de youtube en este vídeo vemos a la científica indonesia nobilia hafre batial encargada del equipo que realiza las pruebas clínicas de la vacuna china sino back en indonesia nobilia ha fallecido por razones no aclaradas aunque algunos médicos indican que ha podido ser debido a la cob y 19 la doctora nobilia falleció este miércoles que registró por primera vez más de mil muertos en la peor ola del nuevo coronavirus en el chipiélago donde hay carencia de tanques de oxígeno en los hospitales para atender a los contagiados la empresa estatal encargada de la fabricación local de la vacuna sino back expresó en sus redes sociales su condolencia por el deceso de la científica aunque no dio las razones de su muerte sin embargo algunos medios locales como compas indican que nobilia estaba recibiendo tratamiento intensivo de un hospital tras contagiarse con el nuevo corona virus sino back ha sido producida e inoculada en decenas de millones de personas en indonesia como respuesta a nuestro esfuerzo para superar la pandemia del mismo copy 19 escribió el ministro desde el inicio de la pandemia el archipiélago de 270 millones de habitantes acumula 2,38 millones de contagios y 62 mil 900 muertos paz a sus restos recuerde suscribirse darle like a este vídeo y compartirlo apoye con el Gracias por ver el video.